Bueno, estamos aquí en el hemiciclo de la Cámara de Representantes Representando a Ponce con todo el grupo de compañeros de la Radio Buenseña Qué bueno, Dori, adiós Estamos aquí Tremenda experiencia Bueno, pues todos van para la parte de arriba Para entonces tomarles allá en la banca presidencial Y después entonces Vemos cómo hacemos con cada uno de los iPhone de ustedes ¿Cómo está? Aquí está bien Aquí está el gobernador de Puerto Rico ¡Hasta luego! ¡Sí! Espera, las fotos me las envían para casa, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!